Con relación a este caso, el personero del municipio de Sonzón, José Rodrigo Baena Gómez, afirma que con este caso se presentaron algunas inconsistencias. Según la personería municipal, debido a que el señor Reinaldo lleva más de 40 años habitando dicho predio, tiene todo el derecho sobre él. En el tema del señor Reinaldo Álvarez López, este despacho conoce desde el primer momento en que se inició el proceso de demolición de la vivienda donde él habita o habitaba. En ese proceso, la policía, al parecer, porque no tengo conocimiento fehaciente de que eso haya sido la policía, en un proceso presunto de extinción de dominio, porque presuntamente allí se expendía droga, inició ese proceso de demolición. En últimas, no se pudo establecer si efectivamente había un proceso de extinción de dominio, y fue así como la policía suspendió el proceso de demolición, dejando la parte que conservaba y donde residía en formas muy precarias el señor Reinaldo. Desde ese momento, pues igual la personería municipal ha estado insistiendo a la Secretaría de Planeación y Obras Públicas del municipio, se le inicia un proceso, como mínimo, de mejoramiento de la vivienda donde está ubicado este señor Reinaldo. Según la personería municipal, debido a que el señor Reinaldo lleva más de 40 años habitando dicho predio, tiene todo el derecho sobre él. Es por eso que se le ha solicitado a Planeación y Obras Públicas que se estudie la posibilidad de realizar allí un mejoramiento de vivienda, teniendo en cuenta la posesión que este señor tiene. Ha sido imposible. Y de igual forma, pues también terminar el proceso de demolición, porque eso amenaza ruina y amenaza barruina, y tampoco hicieron caso, hicieron caso omiso, hasta el día en que prácticamente se cayó en su totalidad. Y estamos en el proceso de iniciar una investigación disciplinaria en contra de los servidores públicos de planeación municipal, y dar en conocimiento a la Procuraduría General de la Nación por las presuntas irregularidades cometidas por la Policía Nacional, porque si allí no se llevó a cabo ningún proceso de extinción de dominio, pues igual la policía mal pudo haber hecho en demoler la vivienda sin ninguna orden judicial y sin haber iniciado ningún proceso de extinción de dominio. De todas formas, la gestión que sigue de la personería municipal, no solo abriendo las indagaciones preliminares, disciplinarias, tendientes a establecer las responsabilidades de los servidores públicos, está también la de buscar la ubicación o reubicación, la mejoramiento de vivienda, que hay que hacerle a este señor, porque igual nos le pueden seguir vulnerando los derechos y que nadie responda por eso. Son Son TV Noticias reitera que buscó la versión de la Administración Municipal y la Policía Nacional y hasta la fecha de la emisión de este noticiero no tuvo ninguna respuesta por parte de estas dos instituciones.